Ok, estamos acá entonces nuevamente con Panchito y su familia. Así es. Sí, está conectado. Ahí está conectado. Miren, revíjale a él, puede revisar si está en verde. Sí, está en verde. Cabal, está allá después de verle las bendiciones a cada familia. Ves, ellos están contentos. Y pues ya él ya se tomó su jugo, se tomó su galleta. Ya ya él estaba con el niño, ¿no? Ya que Panchito pues no había desayunado, no han desayunado. No, pero se tomaron su juguito. Usted le puede hacer sus cereales a ellos, a los niños. Ajá, para que se usted... ¿Qué te pareció Panchito de que te trajimos eso gracias a las personas que los enviaron? ¿Fueron tres personas o cuatro personas? Fueron en sí tres personas. Gracias. Se comunicó con Luchy, con Marta y con mi hija. Ah, tres personas. Llegaron a la bendición, ¿no? Sí, es una bendición. Sí. Ajá. Bueno, entonces, ¿qué te pareció eso Panchito? Salud. ¿Más contento? Sí. Está muy agradecido Panchito. Nunca había tenido así bastante. Sí, imagínate. ¿No le habían regalado así a usted? Nunca, nunca me han acabado así. Esa hora, sí, nunca me he hablado así. No, porque estamos viendo la bendición, ¿no es? Porque nunca hemos visto a los hijos que se traen en casa los niños. No, no. No, verdad. Es que fíjense que no, no, no cualquiera pues regala. Sí, no. Ajá. Que aquí hay una cosa muy cierta. Sí. No cualquiera se gana el corazón de la gente. De las personas. Pancho ha sido una persona, a pesar de su corta edad, una persona muy humilde, trabajadora, y ha ganado el corazón de las personas que lo han visto. Sí. ¿Por qué? Porque la verdad que es un niño y me contaba la otra vez que yo le vine a dejar el dinero que le regalamos de dos días. ¿Te acuerdas cuando vine a grabar? Ajá, cuando le vine a grabar. Y le pregunté yo, el otro día le dije yo, Panchito, ¿qué hiciste tu dinero? Y él me dijo, compré pollo, compadre, me dijo. Es que a él le encanta el pollo. Ah, él sí. Compré pollo, me dijo. Porque no había para cenar, yo compré pollo, me dijo. Ah, está bueno. El otro día, nos llevamos a comer allá, que nos invitaron, gracias a la asesoratora. Ajá. Y le regalaron un dinerito y le dije yo, ¿qué hiciste tu dinerito? Le digo yo. Mi mamá debía con paya y pagó, mi amigo. Ah, está bueno, le dije yo. Sí, ella me dio medio a 20 que tal, y me estaban cobrando, y yo, ¿de dónde iba a traer? Ajá. Y yo le dije, mamá, mamá, me dice, a mí me dijeron, mamá, no tenga pena. Porque él es muy bueno usted. Es lo bueno que comparte, mamá. No tenga pena, mamá, agarre los 20 que tal, le pude, mamá, porque a mí no me gusta que lo estén cobrando. Ay, él se preocupa. Y a pesar de que es bien chiquito, ya se da congada, ya me dio. Y a ver, me toca el corazón y me da así. Y yo, bueno, que... No, tujudo. Y así fue de llorar, porque yo era sin mi hijo, era él, también. Y yo me dio la mano, y gracias a Dios que él me está echando un chiste la mano, pero él me dice que él en la escuela ahora no quiso ir, por eso que ellos se iban a venir. Y él le dice, papá, Dios, no, ya no va a ir más, mamá, porque ellos van a venir. Yo les estoy esperando. Y me dijo, mamá, pues, le dije, Dios, no va a ir. Sí, pues, pero el Panchito ha sido un niño muy inteligente. ¿Qué es el apacho? Ajá. Bueno, Panchito, algo que nos vayas a decir. Yo quiero que le de mi casa. ¿Qué es el dedito, papi? Sí. ¿Qué es mi casita? Ay, mi vida. Es que mira, pues, él quiere que le miremos su casa. Vamos, nos las muestra, ¿sí? Vamos. Pero no llore, papi. Nos muestra su casita. ¿Qué es que le muestre a papi? Es que mira, pues, él, 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 él la otra vez me había dicho. Me dice, yo, Anel, como cuando estamos haciendo la casita de donde estamos, ¿cómo estamos? Se la cuenta. Ajá, y me dice él, fíjate, me dijo que yo, me dijo, Anel, pues, que me hagan una casita, ¿me? Porque como estamos viendo, vamos, que su casita es bajita. Y dice la mamá que de allá, del asfalto, baja la correntada de agua. Se nota, mire, mire. Entonces, sigamos para allá. Mira, Panchito, no llores, Panchito. No llores, porque de repente, de repente hay una persona de buen corazón que quiera apoyar, así como ha apoyado a montones de familias, pues, que puedan apoyar a vos también, papi. No, papi. De aquí todavía se puede decir que está más o menos, la cuestión es adelante. No, y ¿sabes qué es lo que pasa, Dairi? Que acá, la casa es muy pequeña, y ellos son bastante. Bastantes, sí. Ajá, y eso es lo que pasa, y a veces ellos viven así como, como muy deprimidos, se puede decir la palabra, ¿verdad? Entonces, ellos, el espacio que tienen, la señora me contaba que aquí llega. Llega ese pedacito de ellos. Ajá, me estaba contando, de ahí donde está Dairi, ahí te puedes caer Dairi, este, te puedes caer allá, para enseñarle, el terreno llega, de donde está Dairi, hasta aquí, para acá. Ah, la granja, ajá, solo eso, para allá de donde se puede meter, dice, y aquí, para allá, para el asfalto, ese es el centro. ¿Y agua no tienen, papi? No. No. Lo que estaba marcando ellos, entonces. Sí, pero si te das cuenta, el pedacito, el pedacito de la casa que tienen ellos es muy pequeño. Quiero decirte que esta, esta casa de allá, esa no es ahí. No, de aquí para allá no. Solo de aquí para acá, ve caballo de la cocina. Y mira la lámina, la lámina de ellos, que ya es muy chiquita, y eso, y eso es que a Panchito le da, le da como tristeza, dice él, porque él dice, y él se, él a pesar que es muy pequeñito, él se pinta, y se da cuenta. Sí, platicas aquí, de lo que voy a ver, de allá de acá. Bueno, Panchito dice, yo, yo anhelo que me hagan mi casita, dice él, cuando estaba trabajando allá. Él es un niño pequeño, pero él es ese, es el mamá. Es bien trabajador el niño. Las láminas ya no sirven, y si él quisiera apoyar a su mamá, lo poco que le dan, él comparte, y él paga, y ya escuchamos a la mamá que dice también que pague más más, le dice, le ha dicho, doña Elin, qué bonita su casa, le dice, doña Elin, eso que ha hecho Pancho, va. Va a tener su recompensa. ¿Cuántos hermanitos tiene? Tengo cinco. ¿Cinco hermanitos? Vale. Vamos a platicar con Panchito. Son bastantes. Es lo que siente Panchito. ¿Qué quiere Panchito? Díganme. Tengo que ir a mi casa, me ir a mi casa, como me entra el agua. Le entra mucho el agua. ¿Y la cama que está aquí, que no tiene colchón, ahí, ¿tiene agua? No, de mi papá. ¿A tu papá? ¿Y usted? La de otra, de la cama. Ay, Dios. Yo lo que estaba viendo es que el colchón que tienen ahí cerca del fuego, ese peligroso, le va a disparar el fuego. En cualquier momento le puede agarrar el fuego. Ah, qué cierto, Ani. ¿Y agua para tomar? Bueno, de las personas que tiene agua, nos puede agarrar un poco de agua, cuando llueve yo recibo el agua del cielo, porque la verdad, no tenemos pozo, tampoco baño, no tenemos nada, ¿sí? ¿Todo que me bañen? No, baño. ¿Dónde vas a tener mi casa? Sí, porque ahí es mi familia que me baño, ahí nos metemos nosotros. ¿O sea, piensas en el fresco? Ajá. Ay, Dios. Y bueno, y por eso tenemos aquí, no tenemos baño, en agua, nada. ¿Está dura su situación? Sí, ya tenemos agua, no tenemos nada. La verdad es que la situación que están pasando, pues, es bastante difícil. Sí. La misma situación que pasaba, doña Evelyn y la Ustedes, entonces, miren, si hay personas que quisieran apoyar en la casa de Panchito, yo creo que ustedes ya vieron un video donde Roma enseñó de estar, se vino debajo de la lluvia. Sí. Yo creo que Roma vino más. Ajá, vino a grabar, se vino debajo de la lluvia, con su paraguas, y se vino, como dice vino Panchito, y no se quedó sábado, se puso otro suéter, y ahí va de regreso, Panchito. Ajá. Roma llegó pidiendo nada. No. Llegó a trabajar. Él llegó a trabajar. Ayudarnos. Y en el tiempo nos hicimos cuenta de su necesidad, que es bastante grande. Sí. Para mí es bastante triste, porque a pesar de la edad que él tiene, llorar por su casita, conmueve bastante. ¿Por qué? Porque él no sabe todavía nada de la vida. No. Sin embargo, ya tiene la pena. Él tiene la pena. Yo no puedo decir que no se está tanto, porque... Pero, pero, Willy, yo te digo una cosa. Yo te digo una cosa. Nosotros no aportamos dinero. Dinero. Ajá. Pero aportamos nuestro esfuerzo. Ajá. Todos los del grupo aportaríamos nuestros esfuerzos. Y tú, si tú quieres apoyar para hacer la casa Panchito, nosotros no ponemos dinero, pero ponemos nuestra dedicación para que esta casa, que es lo mejor de lo que hemos hecho con las demás casas. Porque cada casa le hemos puesto una dedicación. No solo yo. No. Todos. Todos los que estamos. Ya entra Panchito también. Y en la casa de doña Evelyn está el esfuerzo de Panchito. Sí. Como decía yo, toda recompensa tiene su vida. Exacto. Es cierto. Todo su esfuerzo tiene su recompensa. Sí. A usted sí le queda la política. Sí, es cierto. Si no tiene razón todo lo que dice Brian es cierto. Sí. Es más que la pura verdad. Ajá. Porque imagínese ya el material aquí, el material allá, la casita no se va a levantar solo. No. Lo que tiene que ser el esfuerzo. Gracias Brian por decirme esas palabras. Roma que manda. Eso Brian. Sí. Sí, él tiene la razón. Ajá. Entonces Panchito, hay que tener paciencia. Y confiar en Dios. Y esperar. Y el corazón de las personas que ya te quieren. Para apoyar Panchito. Exacto. Primero Dios hay que tener paciencia. Como dice una alabanza. De arriba viene lo bueno. Exacto. No te equivoques. Y como dice hermano. Panchito aquí. Compañe. Compañe. Vamos a trabajar. Vení compañe. Comámosme. Sentate compañe. Si nadie me decía hermano. Quiero ir al baño. Vamos hermano. Vamos con el baño. Vamos con el baño. ¿Se va solo amigo? Sí. Ya conozco. Ah. Sí. Allá sí. Si él le dice a la gente. Yo ya comí ahí. No le cree. 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 Era donde fuimos. Ajá. Le dice. Le dice a la gente. Le dice A la gente. Yo ya comí ahí. Le dice. Va. No le cree. Que ¿Vas siütün? ¡Ya va! Pero ya. ¡Pero della madre! Y gracias a. A la suscriptora. Edith y al otro. SPDY. buen. Entonces nosotros nos vamos. Contrate compaña. Para que tu hermano se recupere pronto. Y hasta luego. Ella le puede cortar. Una de pastilla. En el senebre. Ajá. Muchas bendiciones Adiós